Hoy quiero trabajar aunque sea un poco el tema de Julian Assange, ayer ya dimos el anuncio de que quedaba libre y tenemos una mirada crítica obviamente sobre los medios de comunicación y ayer recibíamos algunas cuestiones por los medios y por las redes que decían cosas que iban a pasar con Assange que realmente no pasaron, si había un acuerdo ese acuerdo se respetó y hoy ya llegó a Australia pero buscando en las redes y buscando en los medios de comunicación internacionales cuesta mucho encontrar la verdad de lo que se busca y aún así con lo que conseguimos que son medios de Australia o de donde sean, hay que hacer un trabajo de pensamiento crítico para no comerse alguno de los amagues que se hicieron con respecto a lo de Assange sobre todo para bajarle el precio, no hay ninguna presentación del tema de Assange donde diga realmente cómo fue el acuerdo, se trabaja muy poco en ese sentido y todos dicen ya en el primer párrafo que Assange tuvo que reconocer el delito que había cometido para quedar en libertad y eso no es así si él hubiera reconocido todos los delitos de los cuales se acusaban tendría que haber tenido una condena de 175 años, eso era lo que buscaba Estados Unidos el acuerdo al cual se llegó y que tuvo mucho que ver la participación del gobierno de Australia, del primer ministro Anthony Albanese redujo esa pena sobre la base del reconocimiento de una causa a 62 meses 62 meses que no tienen aplicación por el tiempo que ya pasó en prisión Julian Assange todo esto se hace desde los medios de comunicación internacionales que en algún momento lo pusieron como un revolucionario a Julian Assange Time y algunos medios porque se beneficiaron con la información que Julian Assange difundió a través de Wikileaks, después lo fueron dejando solo ya su causa no fue por el derecho humano a la comunicación ni la libertad de expresión, ni nada que se le pareciera y fue un delincuente Assange para todos esos medios y hasta el día de hoy cuando está en libertad y hasta el mismo Estados Unidos tuvo que reconocer esta situación cosa que les dolió Biden se desentiende del tema dice que no fue él, que es la justicia cuando tuvieron que intervenir presidentes como Lula como Andrés Manuel López Obrador como Petro de Latinoamérica y otros obviamente empezando por el expresidente de Ecuador Rafael Correa ya está en Australia fue recibido por su familia hizo una conferencia de prensa donde habló su mujer y les cuento otra cosa encontrar el apellido de la mujer todos ponen Estela Assange y tuve que buscar en varias páginas para saber quién era Estela Assange no es la hermana se llama Estela Morris digo que se casaron además en la cárcel todas un montón de cosas que pocos se difundieron y que este que es un día de alegría de gozo por parte de aquellos que luchamos por la libertad de expresión y el derecho a la información es opacado por todas estas jugadas que hacen la Deutsche Welle la Eurovisión la CNN entres a la página que entres todas tratan de tergiversar esta situación fue recibido por mucha gente algunos comparan la llegada de Isabel II y de Taylor Swift dice un diario australiano así que mucha gente fue a recibirlo y se vivió como un triunfo de Australia sobre Estados Unidos cosa que es muy interesante y que además corresponde porque cuando después de ser premiado y reconocido por sus investigaciones que tenían que ver con Irak con Guantánamo no voy a desarrollar ninguna de esas cuestiones hay que apelar a la memoria y si no buscarlo las principales revelaciones que hizo Wikileaks dirigido por Assange todas esas revelaciones en 2010 fueron premiadas por los grandes medios inmediatamente Suecia lo acusó de que había violado y abusado había abusado de una mujer y había violado a otra y se comenzó un juicio por eso contra Assange y el gobierno de Gran Bretaña donde él vivía iba a darle la extradición a Suecia se asila en la embajada de Ecuador bajo el gobierno de Rafael Correa hasta el año 2019 está en la embajada aún después que había cambiado Lenín Moreno le cambiaron las condiciones tenía que vivir en una pieza muy chiquita esto lo cuenta Alicia Castro conocida embajadora en Gran Bretaña y militante de los derechos humanos exdiputada cuenta ella fue y lo vio en esa situación una situación realmente muy precaria y de 2019 hasta el 24 de junio estuvo en una cárcel de máxima seguridad en en Gran Bretaña todo esto padeció por hacer esas denuncias que además son filtraciones como decía yo ayer no se metió este de contrabando como un agente de super espionaje no hay filtraciones y esto es lo que le duele a Estados Unidos su vulnerabilidad ante el manejo de las tecnologías digitales y la posibilidad que tienen los ciudadanos de organizarse para denunciarlo así que celebramos que ya esté en Australia como dijo su padre tiene 52 años en la semana que viene cumple 53 y tiene toda una vida por delante para hacer trabajos en su propio país como corresponde y esto es la verdad como dijo alguno de los presidentes que nombré hoy el mundo es un poco menos injusto esta sirva como referencia y homenaje también a todos los que peleamos y pelean por la libertad de expresión y el derecho humano a la comunicación de expresión de expresión ¡Gracias!